Música ¿Cómo te sientes con la experiencia hoy día? No, me siento bien hermano, preparado para lo que se viene, no? Estoy a actuar biólogo, como se supone ¿Qué crees que te puede encontrar tú hoy en el Peral? No sé hermano, miles de cosas así ¿Qué tal esto? Solamente hay que portarse bien y respetar a los que fallecieron Hay que ir con respeto, ¿sí? Exacto, hermano Aquí está Don Macaki Wey, estamos bien, estamos tranquilos Vamos por segunda vez ya Ojalá ahora no pasarlo tan mal esta vez Y disfrutarlo, disfrutar ¿Cómo te sientes hoy día esta vez? Hoy no Comparado con la anterior vez La vez pasada estaba más nerviosa la chubucha Porque la primera vez que iba a sentir algo así Obviamente es más original Y yo papi iba a estar por pico Pero no, estamos más peor ahora Sí Pero como que esa vez íbamos mucho, ¿cierto? Entonces era más... Ahora es como... Yo creo que va a pasar más cosas Porque a la vez pasamos como diez personas Y... Sentíamos quizás cosas atrás Pero eran las mismas pizaras gente Así que... Era como más... ¡Uf! 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 Se sienten cosas que quizás Las mismas personas que van atrás Se... No pisen algo Y... Te caga todo Pero ahora como vamos más... Menos gente Va a ser más vagán Más bonito Páralo El chupapi El chupapi ¡Oh! El chupapi No salió maraco el saco weo No salió maraco No salió maraco No salió maraco No salió maraco ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Andamos activos aquí con la gente sabrosito Que mejor dicho La vamos a romper Una nueva experiencia Algo único para el chupapi Más conocido como mychip En las redes sociales Vamos a experimentar cosas nuevas Algo sabrosito Oye, hoy con miedo, ¿no? Porque es primera vez, papi Vamos a ver cosas de locura Pero con respeto, ¿no? Vamos a hacer los fantasmas ¡Aaah! Chupapi ¡Esta pelea! Ya, desatele perra Digo yo ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? No, 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 no No, no, no No hago eso, mi Dios Tranquilo, tranquilo Pero para que no se la van a hacer peta No, no, no No, no Pero estáis tirando el cuerpo No, no Viste que si no tiras cuerpo no tiene fuerza Muy buenas noches chicos, el día de hoy hemos venido con un cantante, un streamer y un influencer al peral, para demostrar que todo lo que nosotros hemos vivido es cierto, esperamos que haya bastante manifestación, esto lo vamos a hacer con mucho respeto y voy a presentar a los chicos ahora, el primer invitado, el cantante de reggaetón, Pablo Matatán. ¿Qué vas hermano? Estamos aquí, hoy día va a ser una noche de muchos nervios y nada, pues con mucho respeto entrar ahí, donde vamos a entrar y nada, espero que apoyen de pana el canal, es de YouTube de mi hermanito, mi hermano que está en la cámara, Apocalipsis Paranormal, vamos activos. El siguiente es el streamer y YouTuber de Mankiewers, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, pero se manifestó para el blog, estamos aquí con el hospital esperar, así que ojalá encontrar algo, ahora hay que ser algo más, un enfermo más loco, que en el hospital de locos, ¿no? Eso, apoyen el canal, el siguiente invitado es Chupapi Muñeño, el influencer de Mike Kiwi, Mike Kiwi se llama? Mike Kiwi, Mike Kiwi, Mike Kiwi, Mike Kiwi. Ay, 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 bro, que mejor dicho, estamos aquí para vivir una nueva experiencia aquí con el parcerito, con la gente de Apocalipsis, estamos aquí, vamos a experimentar algo nuevo, pero con respeto ante todo, entonces, vamos para esa. Entonces, Apocalipsis Paranormal, vamos a darle. Apocalipsis Paranormal, vamos a poner la vuelta para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos aquí... en ese otro día... En ese otro día, el otro día... el más que el izquierdo se ve... y el otro día... ¿Y si se llama? ¿Vamos por el segundo piso? Pero, más... ¡Más ahí y todo! Gracias. Yo también, cabrón, quería volver acá porque seguro que la entidad que me anda persiguiendo a mí es de acá. Porque la última vez nos hice un retal de protección para entrar, hermano, y yo me contacté a través del teléfono con la entidad que está aquí. Y en la casa mía pasa algo raro. En un video del FOCA una muñeca que es una lámpara, mujer, acá es así. Sí, sí, hermano. Hermano, ¿tú lo viste? Sí, hermano. Sí, hermano. Ya, hermano. Esa guada después de haber venido para acá, me pasó eso, hermano. En un mes de choc. Pero yo, con una manzita, yo le he hecho también. Más, elано que me estáis. No le he hecho. No le he hecho. Sí. Pero para un poco. No le he hecho. Este es una persona, seguramente debería vino a dibujar, dibujó este personaje, si el personaje de los Simpsons es supuestamente Michael Jackson, pero es una persona que está loca, porque está en un ambiente en el sitio web. ¿Es todo en una persona mera Simpsons? Sí, por eso lo dibujan acá. Bien. Y ya está, luego tiene la marca de οres. ¿Qué? Ahí está ¿Puedo? Ahí está. Ahí está ¿Puedo? Aculeándolo, molestamos. ¡Gracias! Gracias. Demos la explicación, por favor. Demos la explicación. Bueno, ya subiendo acá al segundo piso estábamos grabando y nos acabamos de encontrar con una pareja que no sé cómo no aguantaban estar aquí los dos solos. Menos mal que nosotros no éramos personas malintencionadas ni nada. Si hubiesen sido gente que estaba haciendo ritual satánico y se encuentran otros hubiese sido el resultado, los chiquillos. Acá nos encontramos con esa situación. ¡Diablo! ¿Qué pensaron, cabrón? No, yo escuché... Igual nos sirvió un poco porque estábamos medio tensos cuando subimos y después de esta situación quedamos un poquitito más calmados. ¿Qué pensaste tú, papi? ¡Ahhh! Eso escuché igual con su vida. Igual, igual, yo. Yo también. Pero no van a aparecer en el video, no van a aparecer en el video porque vamos a reservar su identidad, pero... Fue muy... Muy... Sensual. Bueno, por lo menos, en mi parte fue muy incómodo encontrarnos en esta situación porque... Puta, nos topamos justo cuando... A lo mejor esperaron toda la semana para juntarse y se juntaron una hora y vinimos nosotros el equipo de grabación. Le dañamos la... Le dañamos el polvo. Le dañamos el polvo. Sigamos, sigamos, sigamos. Es más fuerte que el mío. Sí, con la calentura es más fuerte que el mío. Sigamos recorriendo todo esto. Así que eso. De la hora de esta pista, son los comedores. Los comedores de la parte superior, por cierto, estaban separados. Entonces aquí, muchas de las personas, cuando estaban comiendo acá, comían con escolta. Habían... De los mismos gallos del psiquiátrico, los traían a comer obligados y les metían comida. Eran tratados como en el campo. Así que... Yo sé que ahora ya nos relajamos un poco más. Pero... Vamos a pegar una vuelta. Vamos a ver todas las piezas. Todas las piezas que hay acá. Los dormitorios donde ellos vivían. El otro pajillón del Peral, del ex hospital psiquiátrico allá. Estamos acá, como pueden ver, la documentación en el piso. Mira esa puerta de allá. Mira esa puerta de allá. Ya sabes cuál es. Todas las piezas que tienen. Sí, ya se la da. Vamos a dar una puerta. Ya. Empezamos a encontrar... Estábamos con... Moñeño. Y... Al lado de nosotros movieron una puerta y no había nadie, 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 nadie. ¿O no? Sí, sí. Aquí, mira. Por ejemplo, ya empezamos a ver los padres que vienen a hacer cosas. Ángelo. ¿Qué estás haciendo? Estoy grabando, amor. Dale. Sí, vamos. Sal Kontraper, ¿ Mostraper. Eso me caiges como cocina. Sí. Te he leo. Cátal o 2000€. Estáncidos con el card. T organisamos también. Timatela. . Gracias. Muy ángel. Colombrame. Emerson, tenés que andar conmigo, bro, brother. Dale que fuera, hace cualquier frío. No, no, no. Emerson, al lado, por favor. Cuidado, cabrón. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, 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 ya. Vamos a ver, cabrón, vamos a ver. Vamos a ver, cabrón. Vamos a ver. Vamos a ver, cabrón. Vamos a ver, cabrón. Uma espalda. E bien, vamos a ver... Especialmente escuro. Venga, podemos ver, cabrón, madera. Vamos a ver. Passamos por cá. Escucho algo ahí atrás No puedo girar No puedo girar No? No creo que es bastante fácil Esa es una lombra Es una lombra Derrame, derrame Ahí Tenemos Dos y Fueron si no te volvimos para el segundo piso que es muy grande si no te volvimos si no te volvimos si no te volvimos si no te volvimos por favor si no te volvimos 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 ¿Moriste acá? ¿Moriste acá? ¿Puedes mencionar a uno del equipo? ¿Sí? Sí. Dilo. Dilo. ¿Puedes nombrar a uno de nosotros? Dilo. 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 Dos veces. ¿Por qué? ¿Falleciste acá o te mataron? ¿Falleciste de forma natural o te mataron? ¿Eres demonio o espíritu? ¿Eres espíritu? Dilo. Dilo. ¿Eres espíritu? Dilo. 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 ¿Alguno te incomoda de nosotros? Dilo. 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 No, no. Pero vamos a intentar. Sí. Esas cosas. Vamos a intentarlo. mehrla ajustando cosas. Las claves para poder. ¿Yo qué le pongo a preguntar? Va a saber si es cierto. Manifieste 콜로. Escuchalo, escuchalo, escuchalo. Escuchalo, escuchalo. Mira, mira, mira. Manifiéstate, no. Vamos, vamos, juegue con nosotros. Ya pidió permiso para entrar. Manifiéstate. ¿Con quién quieres jugar? Pregúntale si está buscando un propósito. ¿Qué propósito quieres, Vicky? Es que no sé qué puede decir. ¿Cuál es tu propósito acá? ¿Eres un niño? Sí. ¿No puedes decir tu edad? Sí. ¿Puedes decir no tu edad? Sí. Sí. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Apaga, 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 apaga. Voy a apagar la comunicación. Apaga, bueno. Tira en las manos. Apágalo. Escuchemos, no, no, no. Escuchemos los huevos. Sí. No apagues la luz. Yo lo escuché de lejos. Lo escuché así. Se escucha un golpe acá. Sí. Quedémoslo en silencio todos. Si estás con nosotros, manifiestate. Danos una señal. Si estás con nosotros, danos una señal. Y, de acuerdo. Lo escucha. No, pero porque estábamos conversando con él. Pero así no nos responde. Se escucha un silencio. ¿Te acuerdas la comunicación? Se escucha, ¿tú escuchaste? Sí, yo escuché la vallalea. ¿Qué te pasa? No, pensando aquí mirando. No, porque igual tengo medio extraño. Gencito negro. No, 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 no. No, no, no. Ustedes... ...ahí me empezaron a transpirar las manos cuando estaba la aplicación. Pongamos la aplicación de nuevo, para ver si nos paga... Sí, está acuática, sí, mire. Uy, se escucha bastante. Manifiéstate, por favor. No, no, no. Está muy vigio, más vigio que allá. Lo malo es que si tenemos que arrancar... ...dónde, chucha, arrancamos, si esta hueada está bien. No, 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 no. Si estás acá, mueve algo. Si estás acá, mueve algo. Estoy detrás. Estoy detrás. Estoy detrás. ¿Cerca de quién estás? Sí. Primero. Me empezaron a un hijo. Perú. ¿Cerca de quién estás? Estás. ¿Cerca de quién estás? Estás. Sí. Tengo cara Tengo cara, fui a la espalda ¿O tú no hiciste eso? A mí me tocaron la espalda Me tocaron la espalda recién ¿O fuiste tú? Toca a otro integrante de nosotros ¿No fuiste tú? ¿En serio? ¿No fuiste tú? Sí, 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 dijo que ya te... Vamos a ver, vamos a ver todo el día ¡Eso! dijo ¿Tú nos dices dónde era, amigo? ¿A dónde a la derecha o a la derecha? ¿A dónde a la derecha? ¿No? 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 Por ahí, por ahí, por ahí Eso Mira, por acá se puede salir Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando ¿Cómo está ahí? ¿Qué? ¿Cómo está ahí? ¿Y el loco quedó a vivir para acá? No, no hablo así que, ¿qué es loco? Pues sí, ya lo chéchimos en la mano, pues El loco ya nos dio en la mano fila Y tu con la luz Me traigo 5 con la luz a los 3 La idea es que escuchemos los dos nomas que pasa Si, para que no anden tanto Vamos Tranquilo ¿Estoy grabando? ¿Estoy grabando? Si ¿Dónde está la escalera? Para el otro lado Si, para el otro lado Espérate Pablo ¿Dónde está la escalera? No me acuerdo Para acá, vamos para acá Ahí está, ahí está la escalera Ahí está Explícame cuál es la dinámica que estamos haciendo ¿Ah? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora los dos? Nosotros los dos Vamos a ir para arriba A investigar los sonidos que antes habían escuchado Y vamos a ir para arriba con mis compadres Hermano Una niña ¿La escuchaste? ¿La escuché? ¿La escuché? ¿La escuché? ¿La escuché, hermano? ¿La escuché? ¿La escuché, hermano? Aquí es donde empieza lo más, lo más cuálico gente, lo más frigido, que es el vacío que está aquí. Me siento en trocas de agua. Bueno, aquí como ven, grafiti, y este lado ya se siente más tenso, se siente más un dolor aquí, pero no es tan fuerte ni tan despacio. Para allá es como un dolor leve, es como más violita. El cual se siente despacito, adelante se escucha una niña, se escucha como... Ah, sí, pero ya no lejos, sí. Y al parecer aquí hay puros cerros, mi casa cercana, donde se pueden escuchar gritos de niña. Estamos los dos solos. Los dos solos sin nadie más, los cabros quedaron abajo. Quedaron abajo los cabros. Estamos los dos solos en el segundo piso, donde está el más frigido. Estamos en un hospital psiquiátrico. No, aquí no. No, aquí no. No hay escociones. No hay que no hay en el estado. Oh. Rígido. ¿Por qué esa cara triste? Mira, mira lo que dice ¿Qué dice ahí? Voy a leer La mente, la mente sin No sé qué dice ahí ¿Oprimir? Oprimir, creo Era malo ¿Escuchaste eso? Vamos hermano ¿Qué? ¿Qué os he ido a escuchar? Vamos, vamos Vamos a regresar, si no vamos a regresar Vamos ¿Continuamos para allá? Sí Vamos El grito de niña se escuchó clarito Clarito hermano Esta hueá es brígida hermano Esta hueá sí que es brígida Se supone que ya llevamos con mano la última parte del segundo luiso Lo único que escuchamos fue un grito de niña Bien, bien a lo lejano Bien a lo lejos O sea Donde estoy parado Al lado Hay un techo Como que ahí se escucha la niña Pero Nada, aquí como que llevamos al final así De todo el segundo piso Escuchate Bajemos Bajemos por aquí Bajemos Uy, me asustaste Uy, hermano Bajemos ¿Pero escuchaste algo? Sí ¿Has sido más bajo? Bajemos, bajemos Como un latón Los cabros estaban por acá Pero para atrás o no? Uy, hermano, está brígido acá Aquí dicen que está brígido hermano Camila ¡Chisteme! ¡Ah! 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 ¡Como se le dé equally! ¡Ah! Pobre... Esta parte no habíamos entrado Weon... Brother... Weon, se debe escuchar un plato Arranquemos, bueno, vámonos de aquí No, no, pero espérate, espérate Tranquilo hermano, vamos a subir de nuevo Ahora vamos a traer Oh, oh, oh Vamos a la cuchara, vale No, vamos a la cuchara Y para dónde era la huella En mano por acá En mano, ven, 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 ven Cachaste o no Cachaste esa mierda En mano le pega la mano, ¡oh! Te voy Cuidado Oye, gente Se acaba de escuchar Un sonido de plato Weon... Arrancamos Weon, brígido De locura que brilla ese cuello así weon Oh, mira Weon... Se escuchó algo de nuevo Así como... Y andamos solos Weon, andamos solos Los cabros se quedaron abajo Los cabros están a la chucha abajo Están en las camillas Weon... Esta weon... Este es brígido ¿Pero qué pasa? No hay que tener miedo Hay que estar tranquilo Permanecer Calmamos Pero Weon... Esa parte de abajo no la habíamos pisado los cabros No Es que weon... Está brígido abajo Calmamos, weon... Está lo frío donde tú abajo ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Eh, no... Me siento igual... Abajo, weon... Abajo me sentí ya como... No... Me sentí con escalofríos... No... Me dio la pedra ahí... Ya, hermano, así... Solo, hermano... Mira, mira, mira... Escucha un paso, chaste... Escucha un paso, chaste... Escucha un paso, tú igual... Si... Si... Escucha un paso, hermano... Yo tengo... Un mea ojita, hermano... Bueno... Si vamos a caminar... Pa' abajo... Vamos a la parte de la encía... Escucha un paso... Si... O el otro lado estaba... Peluco... En Chetomagari... No, no... No, no... Está bella... No, no... ¿Naguerpa? ¿Dónde escuchamos los ruidos? A ver... Hombre... Por... No... 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 ¡Ya! Salimos a la coche toda... ¿Pero lo grabaron? Si... ¿Qué te pasa Moñoño? Segu的 aquí... Pero... ¿Qué sensación sentí aquí adentro? La mente pesa... Hay unas partes de ahí arriba... Como frío hueón... Donde estaban las camillas... Y mira, tienes que grabar esto... Mira bien... Mira, 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 metete para allá, metete para allá, ¿qué es lo que hay? Sí, bueno, anda a ver con el parro, ahí se, ¿qué hay ahí? Pura, puro escondro. Uy, que me asustaste el culejo. Pura, puro escondro. ¿Por qué te abrí el brazo? Hermano, hermano, bajá aquí. ¿Escuchaste? Como que pisaron un lado ahí, güey. Los mismos vidrios que pisamos, como que pisaron ahí. Toma una foto para allá. ¿Hace mucho año, ya? Sí. Sí. Brígido, 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 va. Si escuchas... Vaya, ¿qué hay? Está cerrado. Vaya. 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 Vaya, ya. Vaya. No. Vaya, vaya. Vaya. hoy es muy ecuática la experiencia el único contigo que fuimos solos cuenta esa experiencia subimos subimos la escalera llegamos al último como contaba después seguimos más allá porque no habíamos ido en ese momento a la otra escalera bajamos vimos muchas sillas y estaba muy tétrica la cosa y sentimos como un quebración de platos un plato así como que y ahí me arrancó aquí entero dije ya, ya estaba acuático me dieron escalofrío yo quería por arrancar porque me sentía en ese momento me dieron la cabeza lo que siento me llora la cabeza sí hermano, no te puedo mentir y nada más pero ni un peso en el cuerpo ni en las piernas, nada de eso pero le llora la cabeza todo el hermano y los ojos tarden un poquito como que lo sentí un poco cansado pero nada más de eso hermano vaya a darle like al videito y estamos ready Moñeño, ¿cómo te sentí? la experiencia es muy brilla porque sentí una presión muy grave por lo menos estábamos arriba y entrábamos a la zona donde estaban todas las camillas y me quedaba frío cuando entré aquí precisamente este lugar empezó a leer esta parte creo que esa parte es el corazón y ahora que empezamos a escuchar que afuera empezaron a tirar cosas que adentro como los tambores pero no estoy seguro que suenen como los tambores pero eran como unos tubos arriba una chimba una chimba estar aquí con la gente de Apocalipsis para que van a seguirlos van a darle like y la campanita aquí sabrosito que mejor dicho una chimba de experiencia ¿qué sentiste? mira, la sensación que hay acá es de peso dolor de cabeza sí se escucharon ruidos extraños y se escuchó el sonido de una puerta pero está bien bien extraña la cosa aquí los aparatos celulares se volvieron locos y y nada sigan la página del dedito arriba y sigan Apocalipsis Paranormal por por el tema del portal para que hagamos un poco el portal pero antes de eso como estamos con los chicos aquí de Apocalipsis Paranormal aprovechemos de saludarlos chicos, por favor, preséntense hola, yo soy Angelo ¿cómo estás? ¿bien y tú? hola, ¿qué tal? soy Camilo el presentador de Apocalipsis Paranormal justo nos topamos con nos topamos justo con los compas aquí nos topamos aquí vamos a aprovechar bueno y al fondo está nuestro querido amigo Pablo jajaja hola, ¿con qué? aguante aguante ¿y tú? así que hoy día estamos estamos con acá va a ser algún tipo de actividad en conjunto o también vamos a aprovechar a hacer otras cosas más ahí después vamos a dejar donde tú me dices ya pero vamos a aprovechar acá que ya tenemos montado todo lo que es la parte de el portal de hecho desde la Kine hoy día nos topamos de todo y nos topamos un táctico y vamos a entrar sobrevivir bueno, cosas que van a en vivo así que vamos a tirar por el portal ya entonces ahora vamos a ver el portal así que así que bueno la tónica acá es siempre si podemos bajar las luces chicas para en los hospitales en donde más carga hay más energía hablemos de energía tenemos dos tipos de hospitales pues están los hospitales normales y los hospitales psiquiátricos ¿qué es lo que ocurre en los hospitales psiquiátricos? donde esa energía no tienen control porque son gente que no están en sus facultades ¿qué es lo que ocurre en los hospitales psiquiátricos? por ejemplo en los hospitales psiquiátricos se da mucho que van a dejar los pacientes y los familiares se desentienden y uno no sabe cómo tratan a tu familia en el hospital psiquiátrico hay muchas personas que caen en este lugar y al final pueden fallecer a raíz de su condición a raíz de su de su diagnóstico y fallece en sufrimiento fallece en sufrimiento lo pueden maltratar acá uno no sabe el trato que le lleva a la gente los enfermeros los psicólogos los psiquiatras en este lugar entonces por eso hay mucha energía en este lugar mucha mucha energía a diferencia de los cementerios de por ejemplo casas por decirlo así pero todo va variando efectivamente cabe destacar que en lo paranormal no siempre uno va a encontrar lo que va a buscar claro eso es muy cierto porque hay veces que nosotros podemos asistir a un lugar y no va a ocurrir nada pero hay otras veces que tú vas nuevo y te va a pasar de todo y de todo me refiero a que te cierren una puerta te golpeen una puerta te toquen no sé paso etc gracias 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver si logro contactarme yo y salir de la vida, así que esa actividad me siga a mí ahora. ¿Qué? ¡Dale, vos déjame! ¿Presentáte? ¡Presentáte! ¡Para que el pil de darme tu nombre, por favor! ¡Gracias! ¿Eres hombre o mujer? Pregúntale el nombre. ¿Peduto? ¡Gracias! 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 Pregúntale el nombre Pablo. ¿Cuál es tu nombre amigo o amiga? ¡Gracias! 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 ¿Qué molesta que estemos acá? Fuiste un paciente, ¿no? Gracias. ¿Que se puede tomar el cual se tiene que tomar el cual se quiere funcionar? si se quiere comunicarse pero no le pega algo por ahí hagamos... hagamos que no se puede apagar nada para esto que yo te celo de...? ¿ah? ¿yo te celo de...? ¿ah? ¿por eso? la celura no va o no, viense por qué ¿que se cae...? ¿que se cae...? si... si... si, que se cae... porque... porque el... yo... para que vamos a estantar un poco con las cosas voy a hacer un requisito de orden en el cual te voy a demostrar que si toco el antena obviamente está funcionando así que lo voy a apagar lo vamos a iniciar está todo bien me voy a quedar acá con otra persona más así que ahí después por último como la clásica que tenemos acá los últimos 15 minutos nos quedamos solos acá y se hacen las preguntas ahí ¿vale? ¿nos dejo solo? ya vamos solo que si queréis muy buenas noches ¿quién está con nosotros? ¿me puede dar algún nombre? no tiene fuerza no tiene fuerza ¿no? ¿no tiene interpretation? ¿no tiene Projektor? ¿no tiene jets? ¿no tiene Japón? en dietro, ¿no? ¿no tiene problemas? ¿no tiene problemas? ¿no tiene problemas? ¿no tiene kilometers? y después de dar un nombre y volver a clavemente ¿te sientes? el que dijo quiero ser mi amigo mira, ahí va cambiando ¿eres un niño? lo voy a dar con la aparición ¡Gracias! 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 ¡Te voy a dejar solo! ¡Gracias! Igual la... la Julepe andar al último solo pero no son salientes que se ve que correr ¿Dónde hay que cobrar un chico mucho? ¡Gracias! ¡Gracias! Menos mal que no me cayó a mi se cayó ¿Se cayó sola? ¿Qué pasó? ¡Casi me la botan encima! ¡Se cayó sola! ¡Se cayó sola! ¿Cómo van a hacer eso hermano? ¿Lo grababan? ¿Lo grabé? ¿Lo grabé todo? Esa cuestión estaba en la pared eso estaba en la pared y yo paso grabando y cuando pasé me la tiraron encima y le botaron esa guan encima eso no va a ser fuerte ¿Yo? Iba en el envío así que la gente la gente puede decir que yo no le pegué una pata ni nada o si no me hubiese caído a mi me hubiese cagado y no es fácil de botarla porque es una puerta de metal y con pato se mueve eso es ¿Cómo se llama? ¿Exacto muerto? Pobre hijo de Juan casi me cae encima Tenemos contacto ¡Hola amigo! ¡Hola amigo! ¡Miren acá! ¡Tenemos contacto! ¡Yo sabía! ¡Tienes mucha energía para centrarse! ¡Hola amigo! ¿Estás acá? ¿Una de estas camisas te perteneció? ¿Una de estas camisas te perteneció? Sí 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 Actívame el REMPOD si es que eres hombre Es mujer ¿Ah? Es hombre parece Hombre Sí Si es que estás enojado con nuestra presencia activa todas las luces de la máquina ¿Te gusta que te hayamos venido a ver? ¿Estás contento con nuestra presencia aquí? ¿Puedes activar nuevamente el REMPOD? ¿Se perdió el contacto entonces? Se perdió el contacto ¿No? ¿Estás todavía acá? ¿Sí? 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 ¿Y responde ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te gustaría comunicarte a través de otro canal? ¿Tienes algún mensaje que dar? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se devolvió con el otro canal? Devolvió con el... Sí Sí Quizás quiere hablar Vamos a... Sí Sí, sí quiere hablar Explícame... Explícale a la gente la función de la máquina ese es un medidor de energía solamente energía pero que energía, energía magnética no es energía electromagnética hay que tener en cuenta que la energía electromagnética es electricidad en sí esta energía es distinta, completamente distinta esta energía puede ser emanada o entregada en una entidad en este caso es una entidad masculina este aparato también te sirve mucho para establecer una comunicación con estas energías en las cuales pueden seguir ciertos patrones de activación de las luces net aparte del sonido en lo cual tú puedes obtener muchas respuestas a través de estas máquinas por ejemplo ahora lo que acabas de preguntar si es que era hombros ojeos por ejemplo si es que a una de estas camisas pertenecía a 20 etc, etc esta maquinita que es un remport el mecanismo del remport proviene del perebril el perebril es un instrumento musical que funciona a distancia ¿qué quiere decir? que este es el terebril la placa del terebril yo lo voy a acercar a él y esto va a emitir un sonido ¿ya? cualquier energía que cruce su campo magnético o interfiriera en él esto se va a activar prácticamente en términos básicos es la función que cumple el remport ¿tienes la fuerza para mover la silla? ¿o para mover algo? muévela 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 hoy sí es más no tiene boca no le duele muévela muévela a där the Bueno, a alguien de acá, ¿sí? Quizá, es que están muchas interprevenciones. La del barro lujo es brígida, ¿tos sabés el significado del dragón rojo ese que le ponen en las puertas? ¿Él se que dice rencor? No sé, si es él mismo, pero es un dragón que se muerde la cola. No, no, cacho. Nunca lo he despido abajo. Desayun. Y por la luna. Cuéntame qué vamos a realizar ahora. Vamos a ocupar nuestro amiguito Rempo. Vamos a ver cómo andan las energías magnéticas en este lugar. Vamos a dejarlo apartado, allá en el fondo. Y vamos a hacer, o tratar de tener algún tipo de conexión. Y una vez que logremos tener algún tipo de conexión. Vamos a hacer un segundo. Un segundo. Está bien. Y si logramos tener algún tipo de conexión, la voy a encender. Para ver si se quieren comunicar por acá igual. Esas son las dos cositas que vamos a hacer. Vale. Aquí nos encontramos solos con Pablo. Está ubicado. Los muchachos fueron al segundo piso. Aquí no hay nadie. Nadie, nadie, nadie. Absolutamente nadie. Estamos en este salón solos. Vamos a intentar hacer algún tipo de comunicación. Hola, buenas noches. Con su debido respeto. Me quiero dirigir a cualquier energía o entidad que haya en este lugar. Para ver si es que quiere establecer algún tipo de comunicación con nosotros. Como medio de comunicación, les vamos a brindar esta máquina que está en el piso. Para que cualquier energía o entidad se acerque y se comunique con nosotros. activándola como lo estoy haciendo yo. En este momento. Un segundo. Bien. Vamos a fijarle ahí en la placa para que no nos arroje un falso positivo. Que no nos estemos solucionando. Hay que ser bastante riguroso para utilizar estos instrumentos para que no confundan al investigador. ¿Vale? Ahí. No. Ahí está. Calibra. La logramos calibrar, chicos. Así que, cualquier entidad que se quiera comunicar con nosotros libremente se puede acercar a la máquina. ¿Hay alguien acá? Si es que escucho paso por ahí ¿Hay alguien acá? Un segundo Déjame colocar esta máquina en el lugar de acá ¿Qué sentiste? ¿Pasado atrás? Si, si, sentí un paso Vamos a ponerla acá A mí está en pie ¿Cómo que se volvió loca acá adentro? Mira, está captando Descartemos que sea algo falso ¿Viste? Vamos a darle un reinicio más Ya, un reinicio más Para que descartemos al 100% No soy yo, no eres tú Mira la distancia que estamos Eso quiere decir que hay energía acá ¿Vemosle full oscuridad adentro? No, no Vamos a ver Vamos a ver ¿Rosa está sacada? ¿Hay alguna entidad que está acá presente acompañándonos? Necesito que sean lo más claro posible, por favor ¿Hay algún niño? ¿Hay algún hombre? ¿Alguna mujer? Vamos a ver Voy a bajar el barril La presencia que esté en este lugar acompañándonos se puede acercar por favor Vamos a darle la luz Para saber que está acá ¿Te gusta la oscuridad verdad? ¿No te gusta manifestarte cuando hay luz? Adelante Te damos permiso Si es que hay alguien acá Por favor que se manifieste Que nos dé una señal Algún golpe Alguna activación De la máquina Si es que están molestos por favor háganlo saber Si es que están molestos por favor háganlo saber ¿Cuál es tu nombre amiga? ¿Cuál es tu nombre amiga? ¿Cuál es tu nombre amiga? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Igual tuvimos harto de un principio Sí, sí, hubo una energía, no sé si muy leve Yo creo que Yo creo que El director o directora de este lugar está presente acá ¿O algún paciente? ¿Médico? ¿Enfermera? ¿Enfermero? ¿Personal de aseo? ¿Que quiera comunicarse con nosotros? ¿Nos encontramos acompañados esta noche? ¿Nos encontramos acompañados esta noche? Para comunicarse por favor acerquen esa antena Y toquenla Eso va a encender la luz Háganos saber si estamos solos o no ¿Hay alguna energía demoníaca en este lugar? ¿El demonio está acá? ¿El demonio está acá? Creo que es mejor el segundo piso Creo que es mejor el segundo piso Vamos, démosle Mira, cuando ustedes ven acá Todo el centro se ve como todo normal ¿Cierto? Sí Que es distinto con la luz negra Y hay mucha simbología aquí por todos lados Claro De hecho el baño está pero llenísima de simbología De simbología que no vamos a hablar de esto ¿Qué hace? Porque seguro pasó para acá una piedra ¿Tiraron una piedra? ¿Sí? ¿Pasó para acá? ¿Por eso te dice que fuiste tú? No, pues yo tengo las dos manos, papá Una en la cámara y otra en la niña ¿Para que estemos claros? A ver Y para que estemos claros Los muchachos están todos ahí sentados Y aquí estamos nosotros solos Oye, nos tiraron una piedra Oye, nos tiraron una piedra Oye, Seba Estábamos con el ángelo acá adentro Yo les estaba contando el tema de los Seba De los rituales De la apertura Y todo Bueno, estábamos acá ¿Tiene de largo? Bueno, y me pasó una piedra por acá Nos tiraron una piedra Yo iba primero que le llevo al último Mira Es aquí A ver, acá tiene algo Mira Acá aparece al lado de acá Seba acostado de acá Pero es allá Mira Ahora Tuvo un pechazo de De psicología De 260 Ajá ¿Por qué el sensor no se activó? Ah, tiene que decir la luz ¿Qué crees que hay? Eso es un triángulo ¿Y pura flecha? No Ese es el signo El sol negro El sol negro Ese es el sol negro Ya ¿Tú sabés qué es lo que es el sol negro? Desconozco ¿Tú sabés, Pablo? No mucho Pero conozco sí el sol negro La simbología del sol negro No sé a qué se refiere Pero el triángulo con el sol negro, no sé El triángulo No sé qué podría tener ahí Pero ese es el sol negro O sea Sí Ese es el sol negro Sí Acá tiene mal letra ¿Qué dice? ¿Cachai que está bueno? Sí Pasan peor las pumas No las veís ni por ese caso ¿Cachai? Obviamente se lo enfocáis Pero si no No le lo estáis de atención Esas pinturas figuras ¿Semen? ¿De qué dice? ¿Semen? Algo que ahí como los profes ¿Cachai? Habrán querido estos hueones Que alguien viniera ¿Cachas? Es con luz Claro ¿Por qué? Porque prefiero el inferno Busquemos los pentagramas o hexagramas Si hay alguno Si hay algo así Si hay algo así Tome una vuelta Creo que en una de estas piezas Creo que en una de estas piezas A ver usa tu luz ultravioleta aquí No, de hecho había simbología Pero está para acá Porque hay signos de rituales De aperturas de portales Mira, ahí la activaron Y nadie está Mira No hay nadie ¿Eso será por la distancia? No creo Mira 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 Te pese a desgrupar Yo creo Yo creo que aquí Realmente hacen cosas con esa suena , con esa suena Era más allá Si meritísima Es un poco Si me apoyas acá eran los comedores el rata y acá había no estaban aquí pero había unos zapatos unos zapatos como de China abajo parece que no aquí no era aquí bueno hasta acá ha llegado la travesía de hoy nos han ocurrido bastantes cosas interesantes que ustedes van a poder corroborar en sus casas la última palabra la tienen ustedes y ya nos entramos a despedir estamos bastante cansados me duele la espalda, muchos también tienen dolencia, que esto ocurre cuando tenemos mucha carga energética encima así que se despiden los invitados de nosotros que han venido hoy hay sabrositos una linda experiencia aquí con la gente sabrosito todo bueno, todo bueno una bonita experiencia y también se van a despedir los chicos de Proyecto Pandemia que los hemos encontrado acá estamos haciendo migas y tenemos unos proyectos futuros así que acerquen a ser unos chicos chicos en el nombre del grupo Proyecto Pandemia y de Apocalipsis Paranormal que los encontramos en este lugar le damos muchas gracias a ustedes por la buena acogida que nos dieron en este encuentro nosotros de estos dos grupos no se conocían son unos chicos bastante simpáticos con mucha experiencia y es bien bueno compartir todas las historias todas las experiencias en base a la investigación paranormal y siempre preferir chicos a los grupos profesionales como los que están acá presentes gracias, gracias así que tienen un excelente trabajo chicos yo los felicito un gustazo a haberlo encontrado aquí igualmente un gustazo a haberlo encontrado aquí un gustazo a haberlo acompañado chiquillos esto es Apocalipsis Paranormal muy buenas noches ¡No! 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 Gracias.